El silencio por la noche eres tú Aunque tuve que esperarte, he olvidado lo que eres Te lo diría, no se lo oía Sigo pensando en la calabra fuerte que me dispara hasta que el día No encuentro salida, este es mi vida Sé que ahora no pensar en mí, ya no dejo de pensar en thriller El amor no es fallo, me extraño decirme a mí mismo, sé fuerte porque te extraño todo el día El amor no es fallo, se nubla mi vida cayéndome, cuento que podré olvidarte en un día Y así, comprendo que no importa el daño si miro a tus ojos Premios Maya Y eres tú El silencio por la noche eres tú Y eres tú ¡Premios Maya están listos! ¡Premios! 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 todos nuestros dreamers que realmente ellos son la razón por la cual estamos aquí teniendo esto en representación de todo su amor cariño y apoyo a mi mamá por el vestuario a mi familia a mis hermanas ya mis mejores amigos bruno y bus que este camino recién empieza y es largo gracias por ser la persona más altruista más empática que conozco ramiro y prometo que esto es una responsabilidad para ser mejores y mejores y ojalá pues pronto en la mano izquierda hay un grammy pronto gracias muy bien felicidades vitae dreamers